Hola Arturo Hola, hola, ¿qué dices? Aquí todo bien, te cuento que ha llegado un correo de Oscar Uy, a ver, a ver, escucha que están llegando correos, coño, ah, llegan dos, o tres Muy bien, muy bien, te lo leo Hola Arturo, mi nombre es Oscar y tengo 30 años Te escribo porque soy un poco triste ya que ayer mi enamorada terminó conmigo argumentando que mi vida es aburrida Ella dice que necesita a su lado a un hombre que la haga vivir emociones fuertes Yo quiero ser como esos hombres, por eso te escribo, espero tu respuesta, gracias A ver, mi querido Oscar, hermano, ¿sabes qué? Te voy a ser sincero, disculpa que sea tan directo contigo, ah, ya Pero la verdad, creo que tu flaca, o sea, la chica esta que te ha dicho que tu vida es aburrida En realidad está ya con alguien que le está desaburriendo la... Definitivamente, hermano, porque si no, no te lo diría, o sea, tienes que pensar así Esa es la verdad Para mí que hay otro hombre que le está haciendo algo por ahí, que le ha movido el piso y que la tiene como loquita Y por eso termina contigo Esa es la verdad Ahora, yo entiendo que tú quieres ser una persona que no sea... que su vida sea un poco... que tenga mucho más acción Que sea, no sé, mucho más atractivo para las mujeres, ¿no? Porque normalmente un hombre que tenga ese tipo de actitudes o ese tipo de virtudes es más atractivo para una mujer Obviamente Entonces yo te voy... yo entiendo que de repente tú puedes estar... o pensar que tu vida es aburrida ¿Ok? Lo primero que tienes que hacer son dos cosas Una, trata de que... buscar algo en ti, algo que te haga feliz Que normalmente haces Por ejemplo, si te gusta leer, te gusta cocinar, te gusta jugar fútbol, hacer algún deporte específico Trata de hacer eso continuamente No te voy a decir todos los días Pero trata de hacerlo por semana un par de veces Y también te tienes que ayudar con alguno de las personas Con alguna de las personas que sean tus amigos Por ejemplo, si tienes un amigo Trata de involucrar a esa persona en tu actividad Como por ejemplo Digamos, si tú te gusta cocinar Tienes una amiga y le dices Oye, ¿sabes qué? Acompáñame hoy día a cocinar Te voy a invitar Pucha, que voy a preparar un nuevo platillo Y quiero... no sé, que lo compartas conmigo Eso te va a ayudar a sociabilizarte un poco más ¿Ok? Eso es importantísimo Para que tu vida deje de ser aburrida Tienes que ser un poco más sociable Que tu entorno sea más social ¿Ok? Eso es el primer paso que tienes que hacer, mi querido Esquita Si quieres dejar de ser un tipo aburrido Como me lo estás comentando Segundo lugar Es algo que prácticamente todas las personas te dicen O sea, si tú vas a leer libros Y vas a ver libros de autoayudo Y toda la nota Te van a decir Pucha, ¿sabes qué? Visualiza que eres feliz Visualiza que eres un hombre exitoso Visualiza que eres una persona sociable Porque entiendo que es lo que quieres ser tú Pero nadie te dice cómo hacerlo ¿Ok? Normalmente, ¿qué te dicen? Te dicen Piensa, visualízate O piensa todas las mañanas Yo soy un hombre sociable Entonces, ¿qué va a pensar tu cerebro? No seas imbécil ¿Qué sociable vas a ser tú si eres un pobre huevón? Eso es lo que tu cerebro te va a decir Disculpa que diga esto Pero tu cerebro no se la va a creer Lo interesante de esto es que tú te lo creas Y que tu cerebrito también se lo crea Entonces, lo que tú tienes que hacer todas las mañanas Digamos, que te va a demorar tres segundos Es, ponte la mano acá al corazón Y di Me comprometo a ser más sociable ¿Ok? ¿Qué va a ser esto? Que tu cerebro diga Ah, me comprometo Y que tú mismo pienses Me comprometo O sea, que no eres sociable ahora Pero lo vas a Estás buscando serlo Entonces, eso es más tragable Tu cerebro que te para jodiendo todo el rato Que no lo eres Y que no lo eres Y que no lo eres Eso se lo puede tragar Eso se lo puede absorber mucho mejor Y poco a poco Tú vas a generar acciones Para que empieces a ser una persona Mucho más abierta Mucho más sociable Y eso te va a llevar a que A que, por ejemplo Tengas más cantidad de amigos Tengas un entorno social más amplio Puedas conocer a mucho más chicas Que eso es lo que entiendo Que estás buscando Y no necesariamente Que le tengas a dar una vida De grandes acciones A esa mujer que está a tu lado O sea, no la vas a llevar Para tirarse de un puente ¿No? O sea, ese tipo de cosas No seamos tan exagerados ¿Ok? Pero tu vida va a ser O tú vas a traer Más cosas A esas personas ¿Por qué? Porque tu entorno social Es mucho más amplio ¿Listo? Mi querido esquita Si te resulta esta vaina Escríbeme De acá unas cuatro semanitas O dos o tres semanitas A ver cómo te está yendo en esto Y a todas las demás personas Que si les gusta este video Compártanlo O también escríbanlo Acá abajo Donde está la descripción A este correo que está acá A ver si les gustó O tengan algunas dudas O algunas consultas Que me quieran hacer ¿Listo? Nos vemos Cuídense Chao 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 Gracias.